La población efectivamente censada de la región de O'Higgins este año llegó a 914.555 personas, lo que equivale al 5,2% del total país. De ellas, 553.710 son hombres y 460.845 mujeres. En cuanto al número de viviendas, los resultados definitivos indican que en la región alcanzaron las 354.313. Así, se desprete los primeros resultados definitivos del censo 2017 que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y que incluye la población total de personas censadas en su estructura por edad y sexo a nivel nacional, regional y comunal, así como la cantidad de viviendas. Contar que las cifras ya están entregadas con respecto a la población y viviendas, son algunos procesos más técnicos que hay que afinar, pero ya se cuenta con información para poder planificar lo que va a ser la política regional y la inversión que nosotros debemos realizar. Hay información relevante, nueva, el envejecimiento de la población en algunos sectores, el tema de viviendas, que permite que efectivamente tanto estas autoridades como las nuevas autoridades puedan tomar determinaciones en política hacia la comunidad de la región. Entonces, nuestros resultados en términos regionales nos indican que se comporta muy parecido a nivel nacional, donde nos indica que los últimos tres censos, 92, 2002 y 2017, ha ido una evolución en términos de crecimiento de las personas que están mayores de 65 años y un decrecimiento de los niños entre 0 y 14 años. Y eso nos indica que efectivamente la población de la región está envejeciendo un poquito rápido, digamos, de alguna manera. La segunda entrega de resultados definitivos será en abril del año 2018 e incluirá el resto de las variables del cuestionario, esto es, educación, migración, calidad y la construcción de las viviendas, entre otros, a nivel nacional, comunal y con apertura urbano-rural.